Sácate los ojos y clavales alas, tíralos al cielo Te escuché decir que es bueno ver desde lo alto Vislumbra que el jardín parece un cementerio El color se está apagando hoy Es preciso incendiar de colores este triste place Soplemos fuerte, soplemos fuerte, soplemos fuerte Extiende tus manos para no incendiarte, no te haga daño Te escuché decir que confías en mis ojos cerrados Lejos del miedo es cálido el fuego abrazando Lejos del miedo hay color Necesito que veas de qué color puedo ver Soplemos fuerte, soplemos fuerte, soplemos fuerte No, 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 no No, 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 no Gracias.